Es una gran pérdida económica, ¿no?, pero tremenda, porque al final los señores son muy responsables, ¿no? Entonces, ahora prefiero mejor pagar el servicio y que en un momento donde transporten hacia donde sea. En aquel tiempo era una camioneta de tres cuartos de tonelada de esas de las pick-up que había. Y bueno, pues nos íbamos para todos lados, pero quiero decirte que nuestra transportación ha sido tan variada, no sé si recuerdan hace muchos años, yo creo que tú a lo mejor ya no te acuerdes, pero hace un change en el Distrito Federal, los boilers no eran de gas, eran boilers de madera. Entonces, lo que utilizaba la gente para cantar los boilers eran unos combustibles que venían así como unos tarriques, era acerrín con petróleo, y tú llegabas, comprabas tus combustibles. Entonces, la gente los vendía en unos carritos de baleros, pero bueno, eran unos balerotes de tres pulgadas, eran unos barreros grandes, y eran unos carritos grandes. Pues ahí nos transportamos, ¿no? Ahí nos transportamos, nos transportamos en diálogo, nos transportamos en donde pudiera, con tal de tener camiones materialistas, imagínate. Recuerdo una aventura tremenda que, la verdad, digo, la voy a compensar. Y como una anécdota, ¿no?, para que en un momento sienta. Resulta que tenía un amigo que tenía una camioneta de tres toneladas, de esas de relilas. Entonces, bueno, resulta que mi amigo me dice, oye, es que trajo unas amigas. Le digo, tú, mi amigo, ¿ya es? Y me dice, oh, pues me tenía atrás, pero me cerró el ojo, porque ese día estaba yo con una amiga, ¿no? Y le digo, pues, vámonos, pues sí, vámonos, pues nos avientan para atrás. Pues, este, cuando pudimos tocar el naveguito Juárez, Naucalpán, y cuando estábamos en pleno híbrido ahí, tratando de cuidarnos el frío y cubriéndonos con nuestros cuerpos, imagínate que se dejan venir todos los bafles y todos en plena subida, ¿no? Imagínate lo que era esta situación, estar agarrando el bafle y estar, este, cuidando que no nos pasara nada, ¿no? Fue una cosa, una anécdota muy bonita, y así los transportes son muy variados, y el transporte, de verdad, que ha sido fundamental, ¿no? Fundamental en esta situación de historia, ¿no? Y lo que son las afueras, ¿qué ha sido la oportunidad de tocar en lo que es, este, Morelos, Cuernavaca? Claro, fíjate que yo llegué a Morelos hace muchísimo tiempo y tuve la oportunidad, precisamente, dígate que ahorita vamos a tocar una melodía de estas personas, con ciertas personas muy amables que se llaman Roy Giles y su hermano, Los Giles, la verdad, un grupo que a mí me pareció extraordinario, ¿no? Claro, ellos tocaban otro tipo de música, ellos tocaban un poquito más siesta, más eso, y resulta que el día que se decidieron hacer música, son de la misión de una buena manera, y te voy a decir una cosa muy importante, que eso creo que no lo sabes, pero es una anécdota muy importante. Hace unos días tuve la oportunidad de ver la película Gringo, no sé si la has visto. No, pero la he visto. Gringo de esto, de Mel Gicho. Se la recomiendo, está muy buenísimo. Habla de la realidad de México y es triste lo que ahí pasa, ¿no? Pero la verdad habla de un americano que comete un delito, que cruza la frontera de México burlando a la policía de Estados Unidos, y resulta que es llegar a un hogar, a una casa donde viven hasta las familias, y hay niños, y es una ciudad completa allá adentro, ¿no? Es una realidad de lo que sucede allá en México. Pero bueno, al fin y al cabo, al final de la película termina la película, yo estoy viendo los creces, como queriendo dormirme, y ya iba a apagar la televisión, cuando de momento escucho uno de los grandes éxitos de Sonero Cóndor, y escucho de manera increíble una melodía, no sé si lo puedo decir, pero creo que sí, la palabra no es tan obscena como es de la cumbia de los jugadores, no sé si la recuerdas. No, no, sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Sí, me mencionó Chiquijiles, porque Ando Moracar, los muchachos, y me mencionó algo de que sale esta canción. Yo le hablé de Borrario porque no ni siquiera sabía, le digo, oye, felicidades, ¿de qué le conozco? Oye, ya hicieron historia, hicieron historia, ¿por qué? No, pues ya lo vi, porque al final me esperé y dije, no, esto a lo mejor es una producción pirata o algo, que la verdad en un momento no pudieron meterle la melodía, pero me esperé a que pasaran los créditos, y ahí en los créditos decía, cumbia de los jugadores. El Acabrón, ¿no? Sí, el grupo Acabrón. Y mi respeto, no, mi respeto es porque los muchachos, la verdad, dijeron, pues muy bien, y ahorita, pues eso me ha costado que se me pasen la primera vez. Y mi respeto, que estoy mencionando Chiquijiles, ellos van a estar el día de mañana en el nuevo Monterrey de la Ciudad Fontana, y la entrada va a ser completamente gratis para toda la gente que quiera bailar esta música. Los chiquijiles el día de mañana van a estar en el nuevo Monterrey, la entrada va a ser completamente gratis para todos a la noche, para que, bueno, no se lo pierdan, y no falten ni que gocen de la música de la que estamos platicando en este momento, la música que se hace en Cuernavaca, Morelos, con los chiquijiles. Sí, mi respeto, y vamos a ponerles algo de ellos, mira, precisamente tengo de su nuevo material, lo vamos a estrenar aquí en radio, porque no se ha estrenado el radio, pero vamos a presentar ellos al estilo Morelense, al estilo de cumbia, vamos a ponerles esta cumbia classicota desde la Ciudad de México. Para ustedes, el gigante de los sonidos, sonido fundo. Saludos a toda la gente de Huntington Park, ahí estaremos, gran noche. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!